Buenos días gente, buenos días Hoy estoy haciendo este video para hacer ciertas aclaraciones De que tiene que ver el canal, con que cada cosa Y a lo mejor mucha gente no lo entiende Este... Este... como les dire Son dos secciones las que hay en el canal Es filosofías de sillón y rincón de la hueva ¿Para qué es cada uno? En filosofías de sillón yo hago análisis de un solo tema Y en rincón de la hueva hago... Hablo cosas random O sea, si quieren enviarme mensajes Fotos, bueno no fotos Preguntas y comentarios Mándelos a los videos que son Rincón de la hueva Para los que son... Para los que quieran un tema en específico Mándelos a los videos que son Filosofías de sillón Para que puedan tener la diferencia de cada una de las cosas De cuando hablen Por ejemplo Este es un rincón de la hueva Puedes... Hablar de lo que tú quieras Echarme madrazo si quieres Decirme... Hey pinche estúpido Haz un video de esta cosa O sea... Esa es la idea de la diferencia de este canal Pues... O sea, el chiste es que se diviertan ustedes Pues... O sea, el chiste es que... Si yo me divierto, ustedes se diviertan Pues... Lo que quieran que hable De lo que quieran que diga Si quieren que diga Rincón de la... Si quieren un rincón de la hueva Hago un rincón de la hueva Si quieren que haga un tema en específico Pues hago un filosofías de sillón Entonces, esa es la idea Nomás era un aviso Pásense por el canal Denle like si quieren Si les gusta Quédense Suscríbanse Y... Pues... Bye